Pero hazle como le hace Karol, mira, uno y uno. Había venido muchas veces. Uno y uno, es que él lo estaba pasando todo en la cena nada más. Y tenía que poner dos pies en uno. No te vayas a caer tú, güey. Aquí se cayó Oscar Rull el otro día. ¿Sí? Sí. Haciéndolo. Sí. Cuidando Oscar Matías. Vale, ya viste que no pasa nada pronto.